Hola, hola a toda la gente que se está conectando este día de hoy, Viernes J, este nuevo capítulo de ¿Qué sucede? Realmente estamos aquí con los chiquillos, estamos con el Rodri, con el Dieguín y una invitada, pero weón, de lujo, amiga, en lo personal, Bania Joplin, ¿cómo estáis, amiga? Ay, no te escucho, no se escucha la voz. No me escucho, ahora me escucho. Hola, hola. Ay, ahora sí. Eso. La nena que no necesita Kinga. ¿Eh? La que le dicen sazón de apellido calentado. Me había estudiado. No, es que te sigo. Es verdad. Odio. Ay, hola. Pero lo tenía guardadito. Creía que fuera sorpresa. Y yo llegué como, tengo cara de sueño. Como. ¿Estás bien, amiga? ¿Cómo estáis? Oye, muy feliz de estar por segunda vez aquí. Quiero tener como, me propuse tener el récord. Eso. Eso. La más invitada. La más invitada. Me encantó. Ella. Soy fan. Amo. Venga cuando quiera. Eh. Qué otro día venía. Ella. ¿Cómo había estado con la música? Ayer las. Bien. Un temita. Ay, un temazo. Un temazo. Un temón. Por el desafío y nos vamos a perder. Eh. Yo tengo hasta el sticker. Cáchense. Qué regio. Legio de tener un sticker. Qué regio. Juan, de verdad que ni siquiera yo tengo. Ah. Se ponen la cagón. ¿Me lo regalas? Pero tienes la bolera. Quítaselo. Bien. Ah, mira la boleraza. Me encanta. Me encanta. Hace rato, ¿quiere que le regale una bolera? Sí, bueno, no estoy esperándolas todavía. No me ha llegado. Oye, estoy muy feliz. Estoy muy feliz por el lanzamiento. La... Ajá. Lanzamiento. De hace cuatro meses nos sacaban música prox. Y en verdad hace más tiempo nos sacaban música sola. Creo que pasó como todo este año incluso creo que no saqué ninguna canción sola. Esta es mi primera canción sola de este año. De este año. Igual es heavy. Antes puras colaboraciones. Sí, muchas colaboraciones. Igual no estaba yo independiente. Entonces como que no tenía tanta la decisión. Y ahora como estoy independiente fue como ya. Así es la hueá que querés. Voy con todo y voy... Póngale sazón. ¿Hace cuánto estás ahí? ¿Hace cuánto estás ahí? ¿Hace cuánto estás ahí? Te cuéntanos un poquito de eso. Estoy independiente de hace tres meses pero no podía sacar música porque, bueno, la música obviamente es como un poco como un departamento. Tú tengas mi departamento. Uno es como de un día para otro ya estar en otro. Es como... Claro. Para poner como un ejemplo. Me costó entender la hueá. La del departamento. Como poniendo ejemplos fugiados. Se imagina que se van en un barco y se tiran al océano. Es muy parecido a eso. Ya hay un tiburón. ¿A quién se come primero? A mí. Terminaba con un chiste la hueá. Sí, excelente. Era muy bueno para vender chistes. Pero es como, no sé, como traspasar el archivo de un computador a otro. Pero es como, bueno, cambio de casa literal. Entonces, es un proceso también de tener tu archivo, recuperar tu música y todas las cosas. Y en eso me demoré harto. Como que me devolviera mi música. Incluso aún no tengo todas mis canciones en mi poder. Pero al menos las últimas sí las tengo. Y nada, fue como ya no voy a seguir esperando tiempo. ¿Y esta canción fue una de las que recuperaste? No, esta es la primera canción que saco así sola. Ah, ya, ¿qué hiciste? La que la hice en el tiempo que no, claro, en el tiempo que no estaba subiendo. Fantántica compositora. En el tiempo que no estaba subiendo música, estaba componiendo música. Como que tenía dos opciones o me quedaba como llorando. Y no hacía nada. Tenía dos opciones. O pasar de largo. ¡Ay, no la pena lo quería! Una superta tarde, después de ver el noticiero. ¡Ay, niña, te acabo de ver el animal! ¡Ay, sí, yo lo vi! No se lo saben, buena. No se lo saben. Te salió igual. Sí. Es que bueno, es mi animal. ¿Por qué no hablamos sobre eso? Ya, pues, tení dos opciones. Tení dos opciones, ¿o? Ah, bueno, sí. Tenía dos opciones. Que era como, bueno, resignarme y como hacerme quizás un poco la víctima en mi propia vida. Como de, ah, salió todo mal. O decir como, van, avancemos mientras nada lo vean. Yo puedo seguir avanzando, ¿cachai? Y creo que esa fue la opción que tomé. Igual, no miento que la otra era una muy buena opción. Ah. Solo no hacer nada y llorar. Y creo que igual la tomé un tiempo. Pero ya después como que soy hipertinética y me aburrí. Y fue como, ya, tengo que... Tengo que hacer algo. Tengo que volver. Si esto es lo que quiero hacer, como que nadie me va a venir a sacar de acá. Y decir, Juan, hola. Espabila. Hola, yo quiero invertir en tu carrera. Eso. No. Ah. No ha pasado. Ah, pero puede pasar. En cualquier momento. A lo mejor nos están viendo ahora. Ah. Por favor. Esto es lo de madera. Ah. Pero es que si te cae en madera, nos pasa. Ah. ¿Viste? Ah. Aló. ¿Qué es esto? Plástico. ¿Qué es esto? Oye, amiga, esta letra la composiste tú. Sí, todas las letras, todo lo que han escuchado, que sale desde mi voz. Entonces, yo lo he escrito. Ya. Nunca nadie me ha escrito una canción. Ay, qué bacán. Excepto no es no, que Serendipia me ayudó un poco. Como, me acuerdo que yo lo escribí, pero le pedí como correcciones, ¿cachai? Ya. Como, él... Ayúdame un poquito. Él me hizo el beat de esa canción. Ya. No me produjo esa canción, pero me hizo el beat y le pregunté como, oye, ¿tuve que llevarme más tiempo? Era mi primera canción. Y le dije como, ¿qué opinas sobre esto? Y me dijo, mira, podría cambiar esta parte a esta parte. Como que me estructuró un poco y fue como... Pero esa no es no. Me gusta. ¿Esa? Claro. Sí, era mi primera canción. Claro. Pero esta la escribiste sola. Sola, 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 sola. Me encanta esta canción. ¿De verdad? Sí, muy buena. ¿La que está sonando? No, 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 pues. Es la última. La última se sonó. Ya, pues, si querés la bolera. Ya, pues, tonta. Gánatela. Gánatela. Ah. Hay una parte que me gusta que dice... No me acuerdo. Pero al final, que una cantidad de palabras por segundo, weona. Recuérdalo, recuérdalo. Eres divina, talentosa, hermosa, también exclusiva. Más, 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 más. Porque amiga. Esa, ahí está, rica. Ay, me encanta esa parte, weona. Y me pasa que, Juan, uno cuando... Escribe, Nika yo digo, como ya en esta canción voy a hacer... Más o menos. Entonces me pasa que a veces en canciones del resto que me invitan, Escribo weas muy buenas. Y dije, como esta parte que era mía, está ahí toda rica, fue tan... Tuya. Tan mía y fue icónica un tiempo. Y no lo pude disfrutar porque justo estaba como... Como que es como haberle trabajado la media idea a alguien con quien después ya no voy a trabajar. Amiga, soy bonita. Amiga, está ahí toda rica. Ah, tremenda sata, tremenda gatita. Amiga, soy bonita. Y estaba así con el cerebro apagado, ¿qué? Sí, que voy a estar hablando. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Pero me agarro, me agarraste. Gracias. Lo me dejaste grabado. Fíjate, bonito. ¿Dónde escribí esa? ¿Cuándo fue que escribí esa? Más, dámela. La ley de tu mente. Juan, entonces dije, oye... Bueno, y esta fue la idea de mi mamá. Cachala, wea. Cachate. Como me dijo, ¿por qué no agrega de la mía esta y toda rica en esta? Y yo llevaba la mitad de la canción y cuando llevaba la mitad de la canción se la mandé a algunos amigos. Ay, no te la mandé, creo. No me la mandaste. Por eso no tienes la polera. Por eso no tienes la polera. No le manda ni el tema, ni la ni polera. Pero tenía el sticker. No responde los whatsapp a veces, no. Pero tenía el sticker. Pero tengo un sticker ya, pero un sticker. Pero, weona, ¿dónde hay más cosas? Nadie tiene el auto sazón. Es para ti. ¿Viste? Para ustedes le ponen sazón a la vida. Sí, pues hay que ponerle sazón. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué es para ustedes sazón? Como darle como sabor, weona. Me han dado como mil, así como... Para mí sazón es como darle tu toque. Dale tu... Como tu pizca de... Tu pizca de algo. Como... Eso. Lo que te... Es como ponerle bueno. Para mí es como ponerle bueno, darle a todo. Sí, pues ponle sazón. Yo encuentro que el sazón es como lo que uno tiene. Por eso. Pero como especial, ¿cachai? Por eso, pues tú toques especial. ¿Y qué sazón serías tú, Rodrigo? ¿Me has visto bailar? ¡Ah! Exótica. Esa es mi sazón. Yo sé si es eso. Esa es mi sazón. ¿Tenís como el niño completo? No, yo soy un poquito de todo. Bueno, el niño completo. Obvio, exótica. Igual como que te digan, bueno, te haría el niño completo. El niño completo se echa todo. Sí, pues se ha de todo. Funciona para todo. Arregla todo. El arroz malo lo arregla. ¡Eso! Oye, ¿pero sazón qué es entonces? Eso. Súper bien, la cagó. ¿La cagamos? Ah, güey, están así como... Un siete. Ponle sazón. Ah, sí. Ya sabes lo que es. Ponle sazón. No, es como ponle sazón y como ponle... Dale color. Dale color. Dale color. Y es un poco como no importa, güey, como el exterior. ¿Cómo es esa parte? Dale color, métele color. Métele color, sí. Métele color, sabor, pasión, dale. Baila reggaetón. ¡Ay, me encanta esa parte! Me encanta bailar. Me encanta esa parte. Me encanta esa canción. Sí, cachan que cuando grabé, grabé en Mood Festival, que es una fiesta. Estuve ahí. Sí, conocemos. Estuve cuando estaba grabando. De verdad. Fue a la pista, la que estaba como abajo. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y yo, ¿qué? ¿Qué aparecí en el video? ¡Ah! De hecho, si ustedes ven el segundo 01... Es la que está robando. ¡Ah! Está robando ahí en la pared. Se la estaban... ¡Ah! Se la estaban pescando viva. Yo estaba desnuda y tú justo bajaste con las cámaras. ¡Ah! ¡Temoraste! Se lo comió todo. Claro, pero ahí te vi. Todavía se grabó. Así estaba ahí. Así estaba. No se apareciste, de verdad. Sí, tú me dijiste, oye, para que voy a grabar. Yo te dije, sí, dale. No, yo te dije, sigue. ¡Ah! Y lo grabó. La Habana me dijo que tuvo que censurar una parte. No la pudo poner porque aparecía ahí. ¡Ah! Va a salir en el documental de la grabación. De hecho, sí. Va a salir en Nat Geo. Y va a salir con esos cuadritos borrosos. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, aquí les... Esto es bueno, no de tele. Caíste tarde. Allá, pues, estábamos en eso de Mood Festival. Y... ¡Ay, verdad! Estaba allá. Y estaba con Noche Medellín. Y después de eso, iba a poner mi canción. Porque le iban a poner solo una vez porque yo era vara. Estaban como, nena, dime. Y todas estaban como, bueno, la mejor canción del mundo. Y yo como, bueno, pongan la mía. ¡Ah! Como que... Porque habían puesto Bad Bunny. O sea, iban a ser como... Noche Medellín. Como Noche Medellín. Y estaban todos como acá. ¿Pero y cuál era la tuya? ¿Esta nueva? Ah, la pusieron en el Mood Festival antes. Sí, porque está grabando el video. Y la deberíamos... ¡Ah! Acabo de entender. Ya. ¡Ay, ella! ¡Ah! ¿Cómo está ahí, tío? ¡Ah! No, es que no había entendido lo que estaba grabando en el carrete, weón. Sí, pues parte del... Ya. Una parte del video. Y yo dije como... Como que le preguntan a Nacho, que es director del video, como... ¿Será tan necesario esta toma? Como... ¿Puedo preguntar qué parte es? ¿Como la roja? ¿Dónde estoy como la roja? La roja. Ya sé, ya sé, ya caí, ya caí, ya caí. La roja es como fiesta, la azul, como en negro, es jaula. Cerrada. Cerrada. Y que eso como que... Me gusta mucho esta escena. ¿Por qué eso? ¿Por qué jaula? Es como indica lo que yo pase en este tiempo, que no puede sacar música. ¡Ah! ¡Qué bacán! Sí. ¿Y con bailarinas? ¿Por qué? Me encantan las bailarinas. Ah, bien, excelente. Porque amo full el baile, como con la música siento que siempre va a la mano. Igual tú te pegaste tus pasitos. ¡Su twerk! Bueno, igual tú tomaste clase de... Su twerk. La Habana tomó clases de baile, se compiteó en Estados Unidos. ¿En serio? ¡Qué regio! ¿Con quién? Cantante, compositora, bailarina. Todos bailarinas. Dice como tres veces bailarina. Pero compositora, es que súper bailarina. Súper bailarina. Hiper bailarina. Hiper bailarina. Mega súper bailarina. Bailarina, cantante, bailarina, influencia. Bailarina. Pero por sobre todo... Bailarina. Compositora ahí. Bailarina. Lo vio todo. Me encanta. Y pusieron la canción y como que parte como tun, tun, tun. Y el DJ como que igual le agregó como tu, 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 tu al inicio. Y veo como la gente como... ¡Ah! Y yo... Buena baila. Bueno, en esta parte el DJ lo puso como... ¡Pole, pole, 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 pole! Así partió. Y yo un poco en escalofrío es como... Y todos como... Incluso, hay... Habían dos chicos que... Bueno, chiques que estaban atrás mío. Y estaban... Yo no sé quiénes son. En verdad, que no... Públicamente, dale gracias. Que dieron un acting... One high level. Onda, estaba uno con un abanico rojo. Así gigante. Y estaba así. ¡Regio! Yo no sé quiénes son. Y mi mamá preguntó si yo lo había contratado. Yo dije, no, Onda, se querían pegar el show y lo hicieron increíble. Y bueno, en el otro... Estaba como bailando, pero como bailando, ¿cachai? Como pasos de baile. Y estaba la fiesta. Entonces me veía yo, ellas y la fiesta. Y era como... Bueno... Estupendo. Igual bacán como grabarlo en una fiesta. Porque al final como que ponía a prueba si el tema funciona. Sí. Para bailarlo. Y todos gritando como... Excelente tema. A mí me encantó. Sí. Juan, ¿de verdad? Sí, lo vacío. Sí, me gusta mucho. Está bueno, está muy bueno. Juan, qué bacán. Es que yo lo he escuchado como dos mil veces y no me aburre. Y eso da como un buen inicio. Sí, po. Y me dice, como que se te queda la retina. Es así o no? Sí. El subconsciente. El subconsciente. ¿Dónde queda? Sí, así se dice. Súper bien, en verdad. ¡Ah! Te felicito. Es increíble, weón. Sus siete. Ah, increíble. Es que estudiaba este día. ¡Ah! Te lo he aplicado. Yo como que me reí que se ve como el micro. Dragona. Devoró. Devoraste. Oye, volviendo al video. Volviendo al video. Algo que me gusta de ese video es que exploras como tu belleza masculina y la femenina. Ay, en cada hoy día yo como muy masculina. Sí, pero en el video como que tiene de los dos. Sí. Sazón de los dos. Me pasa que mi sazón fue como, ya, sazones, dale tu color, no sé qué. Y estaba este concepto de, estaba encerrada, la fiesta es como, ahora estoy. Como, ahora estoy es como la fiesta. Pero este proceso y toda la weá fue como, esto fue lo que pensamos. Y era como ya, ¿cómo es mi sazón? Y yo le decía al Nacho, como, yo igual soy súper masculina. Incluso me pasa, por ejemplo, con la Flor en el momento que estuvimos juntas. Siempre decían que la Flor era más masculina que yo. Y la gente que nos conoce siempre opina al revés. Como, que yo soy más masculina de actitud. O no como me veo. Como me veo, yo sé que a mí me gusta verme siempre muy perra. Eso es lo que soy. Pero de actitud, no sé si soy tan femenina. Perro. Perro. Bueno, esa weá es brígida. Y me pasa eso y fue como, Nacho, como ya, como hay que plasmarlo. Y mi parte como muy masculina es como en la jaula, como que está la dualidad ahí mismo. Como en el negro me veo como muy perra. Y con el buzo celeste estoy como más en... No, pero ¿y cuando esté con esas botitas blancas? Ah, con el rojo. Ese. Sí. Ella me pregunta qué botas blancas a mí, weona. Bueno, no les conté las botas del equipo. No, weona, pero vi el video, pero weona, sí está bueno. ¿Qué botas blancas, weona? Me encanta la volvada a otro día. Y yo así como, cuando esté en la falda roja, acómate el látex. Es como súper, como en la parte que guiñaste dos veces y ya es como... Mira, es que te voy a decir la verdad, yo no consumo YouTube, ¿cachai? Entonces, cuando... Y consumiste por mí. Y consumí por ti. Entonces, soy muy fijón en puras weas. Ah, no en puras weas, pero me fijo en el video y está muy bueno. Me gustó mucho. Me encanta. Me gustó el concepto de la jaula, me encantó que bailara, me encantó el twerk, me encantó el cambio de ropa, me encantó el estilo masculino, femenino. No, las trenzas. Esa igual, al principio, icónico. Incluso siento que como que ahora siempre me quiero hacer trenza y mi hermana chica me dice como... Bueno, no te hagáis 100, pero si no te vaya que dar marca con que vaya a andar siempre con trenzas para todos lados. Y yo como, es que me quiero hacer trenza. ¿Todo el tiempo anda? ¿Cómo esa trenza larga? Ay, pero úsala un rato. ¿Qué puede ser tú? Ay, buena, úsala un rato como que una grande, weona. Claro. ¿Cuánto tiempo se peguen? Por tiempo. A lo mismo. Sí, me recomiendan que sí. Sí, dale nomás. Vamos a hacerla en vivo y en directo. Te las hago yo, weona. Y ahí obviamente me puse pelotín porque las trenzas me llegaban como hasta el suelo. Sí, Regio. Puede ser tu sello. Sí, tu sello, un tiempo. Tu sazón. Tu sazón. Agregale un... Claro, por un tiempo y después cambia hipo. Y otro sazón. Te veo igual pelirroja. Weón, me han dicho. Eso. Me da miedo. Karol G me asusta. Ah. Como que Karol hace algo y... Como antes si te teñía el pelo azul era como... Fanática de Karol. Fan hacía en eso. Bueno, anda un concepto lleno de... Pero no ocuparías peluca? Así como... A un video para... Me compré una peluca roja. Ah, bien, bien, ¿viste? Está la verdad. Bien. Nadie le gustó. En mi foto. ¿Pero a ti te gusta? O quizás no es... A mí me gusta. Ah, pero es que molar la peluca es muy falsa. Ah, pero bueno. Es como ese plástico brillante. Es como... Es como un payaso, weón. Es como... Échale talco. Pero weona, tú eres una artista de calidad. ¿Cómo te va a poner eso, weona? Es que yo quería probar, pero yo no sabía que existían calidades de nueva. Obvio, weón. Se compró esas de Año Nuevo. Mijita. Es como rulos. Ah. Panca. Con los colores de chile. Y, bueno, ahora sigue la misma línea de Sazompo. La próxima canción que sigue, les puedo decir el nombre, ¿o no? Ay, sí. Sí. Vamos, vamos. Feliz. Sale pronto. Sale el mes de enero. Ay, qué regio. Adán, así. Una trae otra. Una trae otra. Esto no para. Palo, palo, palo. Palo, palo, palo. Palo, 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 palo. ¿Y apodino el nombre? Se va a llamar. Ah, esto es como un... No me nada es. Se llama Maquiavélica. ¿Sabes lo que significa Maquiavélica? ¿Tais loca? ¿Alguien malo? Como Malula. Sí, pues. ¿Como que quedaste una malta? Maquiavelo, Maquiavelo, no. Maquiavélico no sé lo que significa. Yo tengo la RA en mi celular. Te lo juro que tengo la RA en mi celular. Ay, búscalo. Cuando no sé palabras. Ay, pero como una aplicación. Obvio. A ver. Ay, la van a ver, pero qué es, po? ¿Qué es? Gente, mientras Rodri busca... Tiene la RA. Tengo la RA para cuando hay palabras que no conozco. Obvio. ¿Tanto? Ah, yo perdí el diccionario. Ah, te cachas. Oye, mientras Rodri lo busca... Yo tengo el diccionario del bolsillo. Mientras Rodri lo busca, recordarle a la gente que tenemos un WhatsApp donde nos pueden mandar sus audios, hacerle una pregunta a Vanya, a cantar la canción si quieren. Los vamos a estar escuchando, el número está en pantalla. Y si le da flojera verlo, se lo vamos a decir. Aquí está. Vamos, vamos. Más 5, 6, 9. 3, 9, 40. 26, 71. Excelente. Escúchame ese. Oye. Esa gente, manden sus audios. Eso, manden sus audios. Manden audios. Oye, tipo, igual tu género musical ha ido cambiando mucho. De tu primera canción a la música que estás haciendo ahora. ¿Qué? Sí. No, pero quiero volver al Maquiavelo. Ah, ya, ya lo encontró. Sí, para la otra, bóscalo más rápido. Ah, por favor. A ver. A ver. A ver. Maquiavélico dice perteneciente relativo a Maquiavelo o al maquiavelismo. Y que esa hueá. No, pero además. Maquia, maquia, maquia. No, esa es la primera definición. Pero la tercera definición es astuto y engañoso. Oh, sí. Una persona maquiavélica es una persona que se va a vengar, pero no como ni a los golpes ni a nada, sino que a la razón. A la inteligencia. Como, claro, de una forma astuta. Ya, y eso te... Audaz. Y eso es una persona audaz. Claro, como que en verdad cero, como que cero de... Cero de golpes. Cero de daño, cero de golpes, pero sí... Porque aparte dos hueonas tienen que pegar fuerte, me ticca. ¡Eeeeh! ¿Verdos? ¡Ah! Pelea de gatas. Una hueá de box, así. Me encantaría verlo. ¡Ah! Pelea de perra. Maquiavélica. Bueno, eso sí significa maquiavélica. Y es un poco... Bueno, es un perreo así... Vígido. ¿Maldito? Me encantan los perreos, güey. ¿Como el mismo estilo? Como así, el mismo estilo de... Pa' disco así perrearlo. Y como que chao. Sí, chao, adiós. Peluca con peluca. Nos rozamos tú y yo. Su quemarropa. Ay, ay. Su ponceo. Ay, qué viernes hot. Sí, hoy día viernes hot. ¿Por qué está diciendo Viernes Hot? Ah, no. Ya no pasó. Tenés que decir viernes hot o no. Esa sí es toda buena. ¿No sé si soy yo? ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! No te voy a decir... ¿Cómo lo grabaron? ¡Ah! Me pillaron con un micrófono en el baño. No sabía lo que le estaban metiendo, güey. ¡Ah! No te voy a decir... ¿Cómo que seguimos ese audio? ¡Ah! Fue en el baño. ¡Ah! Me tiraron un micrófono al baño y yo dije, ¿qué es esto? Y era un micrófono. Y ahí se dijo, ¿qué es esto? ¡Ah! Es entonces, es entonces. ¿Cómo están ocurriendo tantas cosas? Ya andamos hot. Es que eso pasó, po. ¡Ah! Es la realidad. Es la realidad. Sí. Oye, eso, porque tu estilo musical ha ido cambiando mucho de tu primer... Como de tu primer tema a hoy, ahora. Me acaba de tiritar el ojo. ¡Ah! Si me tirita, considero los tres. ¡Ah! Si me quedo pegada, no se preocupe, güey. Normal. Normal. Sí, po. Al principio, cuando partí haciendo música, que fue No es No. Entiende que no, no, no es no. ¿Qué parte no te entiste? La N o la O. ¿Eh? ¡Ay, ya! ¿Querés sacar el remix? Ah. Te puedo reemplazar en cualquier momento. Ah. La que no es No, es muy difícil cuando uno saca una primera canción porque es como el primer todo, como yo ahora la escucho y digo... Está, está sonando. Eh, ya. Eh, me pasa que ahora la escucho y digo, hay muchas cosas que hoy no haría, como, o no... Pero es parte igual como del crecimiento artístico. No, como en la parte de realización, ¿cachai? Como... En tema videoclip, escribir, letras... No, los videos, como me pasa como soy audiovisual, como que quizás ya tengo un poco más de estudio sobre eso, pero nunca he estudiado música, ¿cachai? Ah, ya. Entonces no sabía mucho, eh, mi voz es muy de bebé en ese tiempo, estaba muy como... Me decían como, graba, y yo como, hola, ah... Ah, ah, una pequeña. Sí, muy sin personalidad de encuentro. Ya, pero igual era el primero, pues. Sí, pues, obvio, a eso voy yo. Uno va descubriendo en el camino cosas, y después me pasó que me topé con Wally, que es un productor de indie, y yo siempre quise hacer reggaetón. Siempre, desde no es no, que no es no, como que tiene un aire, pero por producción no tiene ninguna batería de reggaetón, pero es como un... tiene algo. Claro. Y... Un perreo. Como que si le ponía una batería de reggaetón, puede quedar muy reggaetón, ¿cachai? Es como en la producción de cómo se hicieron las canciones. Y me acuerdo que Wally me dijo, yo le decía como, ya Wally, por favor, hagamos reggaetón. Cuando hicimos la última canción que fue ni ahí con Wally, me dijo como, bueno, lo mío es el indie, y como, déjame en paz. Me dijo como, busca un productor de reggaetón. Y a mí me daba tanta vergüenza, y era como, es que, Wally, ah, ¿por qué no eres tú? Ah, ¿no quieres mejorar? Ah. Lo quieres explorar cosas nuevas. Oye, Wally como, Wally, lo mío es el indie, y el Wally es seco, o sea, Quierete Mucho lo hizo Wally. Es bonito ese tema. Y es seco en el indie, o sea, Quierete Mucho es como muy pop, quizás. Y cuentas como pop indie. Es muy bonito ese tema. Y está muy bien hecho. Muy bien hecho. Eche. Y yo todo lo que me dice. Ah. Me canto, me canto. Yo estoy de que no. Empecé a hablar de ti. Yo debo admitir que me encanta tu era del reggaetón. Ay. Me encanta tu era del reggaetón. Tu reggaetonera. Me gusta mucho el reggaetón, sí. Tu reggaetonera favorita. Igual partiste como con las colaboraciones como más en el... Sí, partí con... Yo te conocí con Mafiosas, uno. Mafiosas, sí, un proyecto que, bueno, inventé y... Ah, ¿es tuyo? Sí, o sea... Es de tu mente. Es de tu mente. Ah. No lo patente yo. Pero sí que es mío. Esto fue tu idea. Se entiende. No voy a entrar más allá. Pero sí fue mi idea. Y, bueno, yo partí esto. Incluso partí la canción en el auto. La fleba manejando. Y yo tenía que... Como que tenía que ver yo con algo. Ajá. Yo en el auto y fue como... Ah. ¿Qué hago? Ah. Y nunca soy como de hacer la idea antes. Como que puedo tener un nananeo. Siempre todo lo hago en el estudio porque no sé, como que me inspiro más. Pero iba en el auto como muy nerviosa. Yo no conocía a Alanto. No conocía a la Loyal. No conocía a la Dainé. Y Alanto la cachaba de redes. Pero no nos conocíamos. Así como... Como... Y llegué y fue como... Hola, chiquito. Ah. Tengo una idea. No sé si la estinka. Y estaba la Loyal. Pero iba en el auto y quisiste. ¿Y la escribiste? No. Escribí el stop. Puente salvaje. Ah, ya. Eso. Como... Quedó. Dejé como ya. Esta es como la idea. Ajá. Se queda. Y estaba el mamá, mamá, mamá mafiosa. Entonces llegué y le dije la estinka. Y yo teniendo como todo. Planeo. Yo como... Se me ocurrió recién así como... Como... Podría ser mafiosa el nombre. Y la Loyal como... Guadana. Y muy rápido. Ah. Sí. Guadana. Clever. Y yo como la estinka. Mamá, mamá, mamá mafiosa. Ah, pero ustedes tenían conversado a hacer algo juntas. Sí. La idea era hacer algo en... Era una colaboración. Entre mujeres. Pero era una collab como... X. X. Ah, ya. Mafiosa es un proyecto. Mafiosa es el proyecto. Y de ahí cuando fue mafiosa fue como... Todas le hizo mucho sentido. Todas empezaron a escribir. Y fue como... Se dio. Se dio muy bien en verdad. Sí, muy buena idea. Y después mafiosa es dos. A mí me encantan los dos. Debo admitir que me gusta más el primero. Sí. A mí igual en verdad me gusta más el primero. O sea, el segundo es bacán igual. Me encanta. Pero el primero es como que... A mí me pasa que en tema de producción como que me gusta más el... Como... Los sonidos quizás del dos. Del dos. Pero me gusta más la letra del uno. Ya, ya. Me gusta más... ¡Ah! Me gusta la letra. Pero me gusta esto. ¡Ah! Me gusta el ritmo. Este también tiene... Y bueno, por ejemplo, lo bacán del dos es que puede conocer a la Savage con la Blue. Yo no las conocía. Son personas increíbles. O sea, a un nivel cuático. Muy bueno. Mafiosas 2 creo que es más reggaetón. Como eso también va por la producción nomás. Y ya de ahí como que dije ya. Quiero hacer reggaetón y quiero hacer reggaetón. Como... No me pongan otra cosa. Voy a hacer solo reggaetón. Y empecé a conocer más productores de reggaetón, reggaetón, reggaetón. Hasta que encontré mi sonido. Siento que ahora en sazón... Sí. ¿Cuándo voy a estar a eso? ¿Cuándo voy a saber? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo me llega la carta? ¿Quién me avisa? ¿Quién me avisa? Y alguien me avisa como... Weona, ya. Encontraste tu sonido. ¿Y lo sentiste? Lo sentí. One heavy. Para los que son... Es que de verdad es como un encuentro de un tesoro. Como que... Claro. Estábamos haciendo... Bueno, ahora yo en día trabajo con Sicario en los controles. Y él trabaja todos mis temas. Y es un increíble... O sea, más allá de persona en su trabajo... Bueno, era al revés. Más allá de su trabajo como persona. Pero al revés igual funciona. Sí, funciona de las dos formas. Es increíble todo el ámbito. Y... Como que... Terminamos de hacer sazón. Y le puso play para escucharlo en los monitores. Y yo estaba ahí. Y fue como... Me encanta esta web. Y le dije como... One... Sí. Como eso es lo que quiero hacer. Como una parte como muy como... Pa, 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 pa. Y otra como... Me encanta. Y era lo que yo quería como... Tu sonido, po. Tu sonido. Tu sazón. Mi sazón. ¡Eso! ¿Qué significa sazón en la RAE? Sazón. Busquemos, po. Condimento. Al niño completo. Al niño completo. Sazón. Acción de sazonar. Voy a sazonar, sí. El diccionario es muy así. Sí. Como... ¿Qué significa sazón? Sazón viene de sazonar. Abreviado de sa. Del griego, sasín. Así es el diccionario, muy gracioso. Es bueno, es así el diccionario. A mí me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Bueno, dice... Punto o madurez de las cosas. O estado de perfección en su línea. ¡Cacha! ¡Qué profundo! Profundo. Después dice la definición número dos. Ocasión, tiempo, oportuno o conjuntura. Conjuntura. ¿De verdad? ¿Eso significa sazón? Sí, también gusto y sabor que se perciben los alimentos. ¡Ah! Y yo que soy una comida, tengo sazón. ¡Ah! A mí que me pueden comer. Mi sabor es el umami. ¡Ay! El quinto sabor, pues, weón. Ah, no conocen. Bueno, no me perdí. ¿Qué? ¿Cuál es tu sabor? Umami. Putala, weá. ¿Y tú quedamos así como... ¿Para qué me trajeron, weón? Si saben que no, weá. Weón la acabó como que fue como un nuevo mundo de palabras. ¡Ah! Umami. Como, ¿y ustedes qué son? Ah. ¿Eso es mi sabor, pues, weón? Yo quedé ahora sin identidad. ¡Ah! Y ahora como que me confundí. Weón puede ser dulce, salado. Umami. ¿Tú eres dulce? ¿Qué es eso? Un sabor, pues, weón, no. Pero, ¿a qué sabe, pues? Yo creo que entonces yo soy agridulce. ¡Ay, me encanta el oridulce igual! Yo soy como ácida. ¡Ah! Esta buena tiene el choro ácido. ¡Ay, perdón! Es que viene en el spot. Perdóname, disculpa. Oye, gente, recuerden que estoy en programa. Rico igual. Rico igual. Oye, sí. Sí, que estoy en programa. ¡Audio! ¿Audio? ¿Audio? Ese sonido es de audio. Hola, soy Lisette. Hola, Lisette. Quería decir, por favor, le pueden decir a Bania Joplin que me mande un saludo. Por favor, que la amo. Ya soy su fan, está acá de Portamón. ¡Oh! Y eso, que mando un saludo, por favor. Ay, me encantó que dijo como... Amé la última canción, la amé. Amo. ¡Ay, qué valioso! Me encantó que se tomó como las pausas, como... ¿Iba a terminar? No, y relajá. Obvio. Y voy a seguir hablando. ¡Ah! Y también quiero contarles... ¡Ah! Y bueno, hoy día ha estado súper bien. ¡Ah! Lisette hermosa, te mando un saludo, un beso gigante. Bueno, mi familia es de allá, de Freccia. ¿En serio? Sí, pues bueno, yo soy del sur. No tiene idea, con razón la carita. No, sé cabalgar. Ay, ¿en serio? ¿Hana Montana? ¿Hana Montana? O sea, a vos, sí, sacarle leche a una vaca. ¿En serio? Yo solo sé sacarle leche a la hombre. Yo sabía que iba a decir eso, yo sabía que iba a decir eso, yo sabía. Pero igual, supuse que para eso iba como que... Sí, que algunos... Como no iba ahí, yo sabía que venía por aquí. Me íbamos a encontrar en algún punto. ¿Cuánto tú vas a yo hoy? Me íbamos a encontrar en algún punto. Sí, pues es de allá del sur. Bueno, mándale un saludo, pues, Juana. Sí, ya se lo mando. Ya se lo mandé, pues. ¿Con nombre y apellido? Te mando otro, Lisette. Y te mando diez más. ¡Ah! Te mando a todos los que tú quieras. ¡Ah! Y le mando un saludo también a mi familia. ¿Cuál es la... Es la del medio, sí. Bueno, porque mañana estoy viendo a otro y me veo como tú. ¡Ah! Y le mando también un saludo a mi familia hermosa que está allá en Fresia y... Espero pronto ir, en verdad. Yo creo que pronto voy a ir porque, además, una de mis amigas más cercanas se fue a Portomón. ¿A vivir? Le puso, sí, con su novia y le pusieron una pizzería. ¡Qué regia! ¡Qué rico! Juan, y están partiendo de Cero Onda. Estaban pintando, Juan. ¡Regia! Le mando saludos. Le mando también saludos a todos. ¡Ah! Le mando también saludos a todos. ¡Ah! 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 ¡Ay! Que soy como liviana. ¡Ah! ¿Han cachado su jugo? Sí. Yo soy más. ¡Ah! ¡Ah! Entre leche entera y leche de coco, esta buena es leche de coco. Livianita. No. Leche almendra. De soya. Leche virginal. ¡Ah! Bueno, cacho, que esa hueá te sirve, Caleta. Sí. ¿Qué cosa? La leche virginal. Ay, ¿a dónde te la pones? ¿Y cuál es la leche virginal? ¿Cuál es la leche virginal? ¡Ah! Después te pasan el dato, pobo. ¡Ah! Porque igual uno puede... ¡Ah! Yo haría todo por leche virginal. ¡Ah! ¡Ah! Oye, qué fuerte, Rodri. No, pero me refería. ¡Ay, que soy loca suena! Y recordamos que este es un programa para mayores de 18 años. Que son, locas suena. No con ella. ¡Ah! Con otra persona. ¡Ah! ¿Qué está velando? ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? Estamos jugando para los mismos. ¡Ah! Chutean para el mismo lado. Onda, tú chuteis para el tuyo o para el mío. ¡Ah! Yo soy delantero, eso sí. ¡Ah! ¡Eh! Yorquera. ¡Ah! 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 Oye, me paren, me duele tanto. Estoy como la Barbie de... La mandíbula. Sí. Como la Barbie de Toy Story. ¡Ah! Ya pararon. ¿Puedes tomarme un descanso? Sí, por favor. Sí, como... ¿Ya pararon? Sí, así que vamos a parar un poquito, nos vamos a ir a una pausa. Ah, excelente. Vamos a volver con el segundo bloque más ratito, así que... Son tres canciones nomás. Tres canciones, así que no se vayan, no se despeguen de la pantalla. Vayan a orinar. Vayan a orinar. Vayan a orinar. Se viene ahora lo... Se viene. Ahora sí viene lo caliente. Hola, ¿qué tal? Gracias por ver este nuevo capítulo de ¿Qué sucede realmente? Recuerda suscribirte y darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como myworld.cl para que no te pierdas de nada.